Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua y ahora en el segmento de salud mental. Tenemos por acá el placer tener a nuestra estimada Josefa Solari con la cual vamos a hablar sobre el duelo, cómo sobrevivir la muerte de un ser querido. Lamentablemente pues siempre hay una situación, una circunstancia que hace de que pasemos por ello. Todos sabemos que nacemos y que en su momento vamos a morir, pero no estamos preparados para ello y hablábamos con Josefa ahorita que en dependencia de muchos aspectos y tópicos. Mi estimada Josefa, buenos días, bienvenida. Así es, gracias también. En este contexto ya para el primero, ¿verdad? Así es, para el 2 de noviembre. Ajá, el Día de los Difuntos, que generalmente pues nos conmemoramos y siempre estamos como esa conexión. Entonces ahorita para muchas personas es volver a recordar a vivir, no importa la edad, no importa el tiempo, no importa los años, pero se activa eso, ¿verdad? O sea, sé que es un tema que muchas veces se habla acá, pero no se habla muchas veces en la casa. Y yo digo que es un tema que sí debería, incluso lo hablábamos con unas colegas por ahí que decían, ¿por qué no hablamos del duelo? Porque en este caso, dice, ella estaba viendo un duelo de que se le ha muerto un perrito, pues imagínate. Entonces me dice, la primera vez que yo estoy sintiendo un duelo, nunca he tenido un duelo y lo experimenté pues con un animal, pero ya hay un sentimiento de por medio también. Aunque en este caso, pues vamos a hablar sobre el duelo de un ser querido, pues ya se sabe que cuando hablamos de duelo significa un dolor y un dolor muchas veces profundo que a veces el que lo experimenta y el que lo vive en el momento, o sea, no le pone nombre a eso realmente. Porque hay un vínculo de años, un vínculo que no hace pues realmente a la hora de perder esa persona y ya no verla, pues muy doloroso. Desde la psicología, pues hay etapas, según a veces cada teórico, cada autor, pues realmente etapas de cinco, etapas de cuatro, etapas de siete. Generalmente yo hablo mucho sobre las etapas según la Elizabeth Kruger, porque ella habla, por ejemplo, de que todos tenemos que pasar, porque ella estuvo estudiando, digamos, en varios pacientes diferentes etapas, ¿verdad? No es lineal, porque incluso puedes vivirla en un momento todo, o sea, o pasarte de una a otra. Por ejemplo, el hecho que si es una de las iniciales, esa parte de que, o sea, que entré en shock y es la negación, esto no puede ser. Es lo que estamos hablando. Cuando vos sabes, por ejemplo, para los padres que con esto suceso de la niña, ¿no? Realmente. O, por ejemplo, me estuve acordando cuando me hablaste con eso, por ejemplo, la niña que se ahogó, que venían con abuelo, el dolor que pudieron, este, los abuelos estar experimentando, por ejemplo, me hubiera pasado a mí, porque a ella. O sea, son tantas cosas que pasan. Lo otro, por ejemplo, como ese sentimiento, porque también cuando nosotros estamos viviendo ese proceso, tenemos como un cóctel de emociones, ¿no? La ira, la culpa, el remordimiento. Yo he conocido casos, por ejemplo, que me dicen, este, me siento mal, este, no le compré en su momento, tal vez el medicamento, no lo llevé a los mejores, yo hubiera hecho todo lo posible. Entonces, sentís como esa rabia, esa culpa de haber podido hacer más, ¿verdad? Solo lo estoy resumiendo por tiempo también, porque hablar de duelo es, uff, podemos llevarnos un buen ratototote, pues también. Yo te decía, Josefa, que también me ha independencia de varios aspectos, y yo sé que esto es muy variado, y a lo que hablas de decir, y el tiempo, pues a veces es muy corto, pero es diferente vivir un duelo cuando vos sabes que existe una condición que, por ende, va a llegar su momento. Todos sabemos que llega su momento, pues nadie está preparado, por edad es una, ok. Pero ya cuando miras a una persona que ya llevas más de 90 años, o 95 en adelante, pues ya llevan más de 100 años, pues, voy a saber que en su momento va a llegar. O si una persona ha sido diagnosticada con una enfermedad que ya está en estado muy avanzado, que para Dios no hay nada imposible, porque también conocemos testimonios de sanación total. Pero también ya empieza un proceso de preparación, porque vos vas haciendo todo lo que humanamente está posible, ya solo depende de Dios el darlo. Y son diferentes tipos de duelo. Y está lo que hablamos, cuando perdés a un ser querido de manera improvista, un accidente. Lo del COVID, por ejemplo, fue traumático. Lo del COVID, que para muchas personas fue una situación muy difícil. Y, o cuando te toca a vos como papá, enterrar a un hijo. O sea, esos tipos de duelo, y vos lo decías, que con estos pasos que nos vas a mencionar, hay momentos que podés superarlos, pero hay un proceso de dolor que es normal y natural. Entonces, por favor, para que le explique a todos nuestros amigos televidentes aquello que todavía están pasando por esta circunstancia. De que es normal y natural llorar, anhelar, gritar, gritar, el sentirse angustiado, solo, el por qué, qué hubiera hecho. Eso es normal. Pero cuánto dilate esa parte que es normal y se vuelve algo que requerís, un asesoramiento, una guía, una terapia para poder salir adelante. Sí, fíjate que algo que es importante, el luto que nosotros decimos, el duelo también va dentro de ese proceso. Eso va en dependencia del vínculo de la persona y, en este caso, el tiempo, ahora después del COVID, se ha estudiado. Antes decían la gente entre seis y un año, todos los profesionales, ahora ha variado. Porque después del COVID se dieron cuenta y también, por ejemplo, las conexiones culturales que tiene cada quien. Porque no es lo mismo, o sea, nuestro duelo como latinos, que somos muy cercanos que los asiáticos o los europeos. Pues ya entiendes, porque también eso tiene que ver con cuánto es el vínculo que vos tenés, esa conexión. Puede durar incluso hasta dos años. Pero esto qué significa, y ojo, hay que tener, porque, por ejemplo, vos puedes venir y tener un duelo no bien procesado, no lo estás haciendo bien y comenzas, por ejemplo, a decir ya no quiero nada, dejo de comer, dejo de ir a trabajar y dejo de hacer actividad. Entonces, ojo, ahí sí, aunque tengas tres meses o dos meses, porque ha pasado, porque es tan traumático o porque sentir una culpa que te está haciendo que sea más traumático y que no puedas conllevar y afrontarlo. Pues realmente, porque el duelo o el dolor, o sea, ya cada vez se va estudiando que es algo que está ahí. No es que se disminuye, porque había un enfoque inicialmente que el dolor con el tiempo se disminuía. No, el dolor puede estar ahí y vos podés convivir y ir con el dolor realmente, entiendo, en ese sentido. Pero, ¿qué es lo que te hace? Es la parte funcional. O sea, como bien lo decía, llorar es normal, por eso, y es el proceso en las etapas, es la más larga. Porque vos realmente el show negás, haces incluso negociaciones de repente mentales, incluso a veces con Dios, si hubiera hecho tal cosa. Esa parte, la parte de la tristeza, que es la etapa más larga, pues, porque realmente a veces vos lo recordás y lloras. Cada día vos te levantabas. Por ejemplo, hay personas que me dicen, cuando yo llego a la casa, la que me esperaba ella era él o ella, y ya no está. O de repente, para Navidad, muchas personas mueven esto porque decía, esa silla sigue ahí. ¿Ya entiendes? Y la tienen ahí, en ese sentido. Entonces, hay cosas que eso va a tener su tiempo, pues, y no es algo patológico. Entonces, creo que ahora el sufrimiento, la gente no quiere ver sufrir. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Deja de llorar, déjalo tranquilo. Él está tranquilo. O sea, la persona que ha fallecido ya está, ¿verdad? Solo a nivel de, digamos, si lo vemos desde la parte de nuestra fe, como católico, como evangélico, como lo que sea cristiano, ¿verdad? De que sabemos de que nosotros podemos incluso poder hacer algo con esa persona, como el hecho de rezar, el hecho de hacer una misa. Yo sé que otras religiones no tienen eso. Pues, se va, se va y ya, pues, solamente esperan como la resurrección. Pero, en este caso, como las personas, digamos, cristianas, católicas, que sí, entonces, eso ayuda también a procesar. Pero muchas veces escuchamos palabras como, déjalo, no lloréis, tranquila, seguís. No, la gente tiene que gestionar todas esas emociones. El llorar a nosotros nos hace sentirnos bien. Si vos experimentas, la gente, incluso, muchas personas llegan a mi consulta atacadas, llorando, y después se sienten una tranquilidad, después de haber vaciado, digamos, toda esa, toda esa tristeza, toda esa emoción. Porque, realmente, a veces se llora no solo de tristeza, sino, digamos, aquella culpa que va sanando por el hecho de que, por ejemplo, con el COVID, yo atendí muchos, muchos adolescentes y muchas personas adultas, de que, este, la culpa no lo dejaba, no lo dejaba sentirse bien. ¿Por qué? Porque se habían ido molestos. Entonces, por eso te digo, para la persona es muy traumático. Y algo que nos ayuda a hacer nuestro proceso también de elaborar nuestro duelo, es, por ejemplo, la cercanía que puede tener la red de apoyo, es importante. En eso hay que tenerlo también, tener cuidado. Porque me dices, ay, ¿cómo superarlo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una de las cosas que pueden hacer, y algo que yo le digo es, por ejemplo, algo que no se dice y que ahora sí se está investigando, es hablar. Y la persona, la mayoría de las personas hablan. Estoy bien, amanecí bien, o me siento triste, te extraño. Y eso te ayuda también. Gracias, amigo. Fíjate que, hablando de lo del COVID, yo me acuerdo que cuando a mí me da esto, que en uno de los primeros, en el 2020, en mayo, el conocer a varias personas que habían fallecido te daba temor. Entonces, esto no era cuestión de que te das un tratamiento, porque llevabas al pie, la letra, lo que te mandaban los doctores. Sino también era el hecho de cómo estabas vos mentalmente para prepararte, porque tu cuerpo asimila lo que tus emociones manifiestan. Y entonces, tu sistema defensivo baja por el hecho de que vos estás depresivo, estás nervioso, estás angustiado. Y porque te dabas cuenta a los demás. O sea, es un duelo difícil de procesar, porque según vos, vos eras el próximo. Sí. Y vos no sabías nada. La familia estaba en ese entorno. O también vos decías ahorita que muchos jóvenes, muchos jóvenes nos habían sido, fueron los que contagiaron a sus familiares. Eso también. Y entonces también entraba un proceso de culpa. Sí. Y también, desde la propia experiencia, te lo puedo decir, yo cuando enterré a mi abuelita de 103 años, yo sabía que en su momento ella se iba a ir. Y no fue por el COVID, ya fue pasando el COVID, pues fueron dos años después. Pero cuando yo perdimos mi esposito y nuestra bebé, es algo inesperado. Entonces llega un proceso de que te quedas, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado? Gracias a Dios nosotros dos nos aferramos a nuestra fe. Y porque sabemos que es un proceso de aceptación. Y porque sabemos que Dios tiene en todo momento las disposiciones y decisiones. Pero, por eso te decía, no es lo mismo algo previsto o algo inesperado. Pasando ese proceso, en este minuto que nos queda ya, que rápido pasa. Sí, rápido. Pasando ese proceso de aceptación, de vivir el luto, viene un día donde te toca recordarlo. ¿Qué consejo le puedes dar a todos que van al cementerio? Porque de manera cultural, en México ponen un cuadro, hacen un altar, en otros países hacen una rosca, en Nicaragua hacemos misa, depende de la fe. Bueno, ¿qué consejo le puedes dar a todos? Por ejemplo, ahorita aprovechemos realmente. Uno, porque si lo recordás de forma positiva, pues incluso puedes llegar, hacer una cartita. Hasta mariachi le lleva. Sí, entonces de lo que vos sientas, que podés hacer sentirte bien a ti, ¿verdad? Y pues también de esa forma también a la persona, porque emocionalmente y espiritualmente sentimos que esa persona está ahí. Sí. ¿Ya entiendes? Entonces, de lo que vos sientas, si están en proceso ese de que me siento culpable, pues yo le digo a las personas, yo incluso hace poco alguien me llamó y me dijo, esto es día. Entonces yo le dije, bueno, vos hiciste bien. Yo no sé por qué la otra persona se fue así. Entonces, en la carta, vos decíle que la perdonás por todo lo que pasó y que vos le pedís perdón si algún momento le fallaste. Y eso a la persona le va ayudando en su proceso. Entonces me dice, lo voy a hacer, porque esa persona se sentía mal. Me fui, fue un proceso doloroso porque fue de cáncer. Y ella sentía, porque dice que encontró que la persona que iba a fallecer hablaba mal y era su hermana. Entonces, y ella llorando me decía, no sé por qué. Entonces, después me dice, de verdad lo hice, lloré y lloré junto a la tumba. Vos hiciste, vos hiciste lo correcto, la viste en todo momento, dejaste muchas cosas por estar a su lado. Y eso es bueno, pues, y después una vez que habló y hizo todo eso, o sea, le ayudó bastante. Entonces yo les digo, los invités, vayan, llévenle rosa, llévenle aquel caramelo que les gustaba, aquel chocolate, te lo comés vos en nombre de ella o se lo das a alguien también porque eso es importante. Entonces, tratá de aprovechar y hacer. No pudiste ser el primero, pues realmente. Entonces, vos mirá cualquier día, porque cualquier día es importante. Pues yo sé que estos días, pues, se proyecta, ¿verdad? Más comercial. Así es, y un poco, pues, la verdad, uno se también se emociona con esa algarabía, ¿verdad? Del día y todo eso. Pero si yo te invito a que aproveché a hacer esos procesos también, porque son procesos mentales importantes y son un proceso que puedes elaborar muy bien tu duelo. ¿Cómo te pueden contactar, mi estimada Josefa, para todos aquellos que quieran una guía, una terapia más en esta situación que están viviendo? Así es. Entonces, me pueden contactar al WhatsApp, me escriben o me envían al 888-41350-STIGO, ¿verdad? Y también contactarme por la página Facebook como Solari Psicólogo. Aquí tienen, entonces, usted se puede contactar con este estimado Josefa Solari para una guía y un asesoramiento y el poder ayudarle en procesos que usted puede estar viviendo actualmente. Así que terminamos la revista esta mañana de lunes. Te esperamos mañana martes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.